Música Pues mira, está la casa muy tranquilo y venía a la playa, darnos un bañito y ya está. Y está relajada la casa fresquito y ya es lo que tenemos, no es otra cosa nada. A la calle no se puede salir como no sea por la tarde con la fresquita. Si no, en la casita. Pues yo el calor, soplillo no tengo, no tengo soplillo, lo único que tengo es aire y ya está. Y a la playa a bañarme y se ha acabado, para convertirlo. Muchísimas gracias a los dos. Yo la verdad es que no tengo problema con el calor, el cuerpo mío se adapta perfectamente. O sea que no he tenido ningún problema. Yendo a la playa, venimos de Madrid así que fíjate tú la diferencia. No estamos bien, no estamos pasando mucho calor tampoco. Con nuestra playita al lado, pues muy bien. Pues igual, en la playita y como podamos. A ver, nuestros paseitos por Ceuta y ya está. Pues nada, supongo que aquí no podemos ser muy originales, ¿no? Metiéndote en casa cuando aprietas y playitas y heladitos, nada, paseos por la noche y como todo el mundo, ¿no? No voy a inventar nada. Pues yendo a la playita con ventilador y donde hay aire acondicionado. Pues nada, con batirlo como se pueda. Pues bebiendo, bebiendo mucha agua, la playita, la playa y el ventilador. Porque el aire acondicionado que es lo que me da toda la cabeza, ¿vale? O sea, mucho ventilador. Es que traigo el abanico. Ah, bueno, pues perfecto. Así voy a combatir yo estos días de calor. Si se puede, si se puede. Y quitándose del solecito en las horas puntas, claro. Yo lo combato en la residencia que estoy de Ero. Y allí se pasa la madre fresquita porque por los pasillos tenemos aire acondicionado. Aunque en las habitaciones no, pero estamos estupendamente. Y aquí en casa, pues mira ahora como estoy con mis hijos, que han venido de vacaciones y me han traído a mi casa, pues los estoy batiendo con agua y bebiendo cosas frescas y así. Y estamos tirando.